el anfitrión quedó fuera y Croacia queda como la revelación de este mundial y bueno, pues los pormenores de Rusia dos mil dieciocho los tiene el que sí sabe de deportes, Moyarse, Moy, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Gusto saludarlos como siempre, a ti a Marcela y a toda la gente que está siempre muy pendiente de contextos, bien lo mencionas, bien lo dices, bueno, ha quedado de alguna manera el anfitrión fuera de lo que es esta contienda, en un evento en el cual, bueno, pues todo parecía que los anfitriónes al irse a los penales y haber dado alcance en su momento al equipo croata, podía tener alguna posibilidad por el momento emotivo, sin embargo, pues no fue así, parece que los croatas traen buena buena vibra y puedan de alguna manera colarse hasta la gran final. Los croatas no estaban en esta instancia desde el mundial del noventa y ocho en que precisamente Francia fue que quedó quedó campeón, ¿No? Los croatas haciendo una referencia nada más previa a lo que fueron las semifinales, rápidamente Francia venció Uruguay dos goles por cero, Bélgica hizo lo propio dejando fuera la escuadra de Brasil, que yo creo que ese día el equipo brasileño pues padeció de un mal que nunca hubiéramos podido pensar que es contundencia, porque creo que las oportunidades las tuvo, fueron claras, y lamentablemente no las pudo concretar, ¿No? El equipo de Inglaterra que ha sido una grata revelación, venció dos por cero a los suecos, y posteriormente Croacia empató dos con el equipo de Rusia. Como quedan, ya lo decía, Francia enfrentará a Bélgica el próximo martes, el día de mañana, con sus grandes pues para poder estar de alguna manera con el señor Mbappé como gran figura, y el señor Hazard y Lukaku como sus grandes también protagonistas, ¿No? Lo del canja de Croacia, ya lo decíamos, para el miércoles se enfrentará a Inglaterra, y harán esta aprenta en lo que es este evento, ¿No? Son los dos, los las dos semifinales que estaremos ahí pendientes, yo creo que Francia e Inglaterra son los pides favoritos, sin embargo, creo que también Bélgica ha sido una grata revelación, pero yo apunto a una final entre Francia e Inglaterra, veremos que así sucede. En lo que se refiere al fútbol local, Santos tuvo su tercer partido de pretemporada, venció al, perdón, perdió dos goles por uno frente al equipo de San Antonio el día de ayer, Gianini que fue al frente, puso al frente al marcador del equipo de Santos, después después Michael Ced empató el uno por uno, y Ever Guzmán fue el dio el gol del triunfo para el equipo de San Antonio al minuto ochenta. Aquí aparecieron dos de los nuevos refuerzos del equipo de Santos Laguna, sobre todo el defensa central Martín Lerbo, un investigado jugador argentino que pues por ahí se le vieron algunas cosas, habrá que esperar a darle el seguimiento, y uno de las de las situaciones que llama la atención, pues es la contratación de Alejandro Castro, un mediocampista que anteriormente fue de, fue bueno, surge de Cruz Azul, estuvo en Tecos, Coapumas, regresó a Cruz Azul, estaba en la división de ascenso, y hoy llega al equipo de Santos Laguna como nuevo refuerzo, en la media de contención en la defensa central, es donde tiene básicamente su 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 opción o su espacio, veremos a final de cuentas cómo logra pues consolidarse, ¿No? Es una una temática que habrá que estar pendiente, no es un jugador joven, tiene treinta y un años, quiero pensar que su experiencia fue algo que que a la gente de Santos Laguna le generó ciertamente alguna consideración para traerlo como refuerzo, y eso pues hay que tenerlo tenerlo en cuenta, ¿No? Hay que recordar también próximo miércoles habrá el segundo partido de preparación, el que hemos referencia, ganó, perdió el primer partido tercero con América, después venció a Tampico Madero aquí en casa cuatro por dos, el partido de ayer que se pierde dos por uno, y el próximo miércoles también estará en enfrentando allá el equipo de todos en el equipo de Nédine Bustéjas, un equipo estadounidense, porque el gran, el gran compromiso es para el día quince, el próximo domingo, que estará enfrentando en el campeón de campeones al equipo de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un torneo que ya se ha ganado, esperemos que de nueva cuenta se pueda, se pueda realizar. Un equipo de tigres, que hay que decirlo, en su etapa de pretemporada, ha marchado indicto, veremos a ver cómo se presentan las situaciones al final del evento. Rápido también en lo que es el tema del automovilismo, el día de ayer Sebastián Betel en en Silverstone, en la casa precisamente de Lewis Hamilton, que no pudo, del inglés no pudo a final de cuentas sacar la contienda, que fue al segundo lugar, Betel quedó en primero, Kimi Raikkonen fue tercero, Checo Pérez se adjudicó el décimo puesto, apenas pudo después de tener algunos problemas ahí en la salida, pudo lograr y meterse en lo que fue en la décima posición, en lo que es el campeonato general de pilotos, Betel adelanta con ciento sesenta y un puntos, Lewis Hamilton le sigue con ciento sesenta y tres, Kimi Raikkonen sigue también con ciento dieciséis, y el mexicano Sergio Pérez está en la posición número doce, en lo que es Confort India con solo veintitrés puntos, veremos a ver qué es lo que sucede. Avanzando en lo que es el tema de Wimbledon, también Roger Férez está enfrentando al francés Adrián Maranino, el cual pues es un rival que creo que puede ser considerado factible para para él, Rafa Nadal, también a Giri Basel y el Checo, que tienen antecedentes de haberse enfrentado en el Hamburgo en el dos mil cinco, y Rafa Nadal fue el protagonista, y Serena Williams, Eugenia Rodina, que es la la norteamericana, hay que decirlo, siete veces ganadora de esta edición de Wimbledon, ¿No? Es todo buscando, pues, pasar a cuartos de final, y recordar que Roger Férez va por su título número noventa y nueve, en lo que es su carrera, y pasando al béisbol, el béisbol local, el gran partido, pues, ayer, el equipo de Algodoneros vence dos por cero, a al equipo de los sultanes de Monterrey, con esto, pues, trae números bastante agradables, bastante optimistas, después de su inicio y arranque de esta segunda vuelta, en el que él fue y venció al de generales de Durango, perdió el primer partido uno por cero, después ganó nueve por siete y cinco por cuatro, y al equipo de los sultanes de Monterrey le ganó el primer partido cinco tres, perdió el sábado cuatro ocho, y ayer ganó dos por cero el equipo de de sultanes. Con esto, el equipo llega con un gran optimismo, llega en segundo lugar de la posición, frente al equipo de Tabasco el próximo martes, que estará recibiendo e inaugurando la temporada aquí en la comarca lagunera, hoy es, como les digo, segundo lugar en la zona norte con cuatro ganados, dos perdidos, a uno y medio de aceredos de Monclova, y como fue una grata grata actuación lo que fue esta gira, esperamos que las situaciones sean, pues, bastante optimistas para lo que será este arranque de la segunda, de la segunda, del segundo torneo en la liga mexicana, mi querido Juan, así el deporte, en lo que es el fin de España. Excelente, muy, y bueno, pues, muy diferente a como arrancó el año pasado, digo, la, perdón, el, la temporada pasada, los algodoneros de la Unión Laguna, que, pues, una temporada para el olvido en los últimos lugares, y ahora, pues, amanece en el segundo lugar de la tabla, esperemos que así siga. Así es, así es, parece que las cosas están trabajando bastante bien, sobre todo tu relevo de cierre, Michael Cleto, que ha hecho cuatro apariciones y cuatro salvamentos, que eso, pues, habla de un buen trabajo, Lauris Gómez, que había perdido el primer juego uno por cero en el enfrentamiento ante Durango, pues, ayer tiene otra vez una nueva buena actuación con seis entradas, seis quitos, bases por gol y seis ponches, y con esto, bueno, pues, logra consolidarse como uno de los abridores importantes para el equipo de algodoneros, perdón, y, pues, parece que que hay hay optimismo, ojalá se siga teniendo la consistencia deseada y se pueda lograr reascender en esta segunda temporada de la liga mexicana. ¿Y quién es tu gallo, Croacia o Inglaterra? Fíjate que voy con Inglaterra, Juan, creo que los ingleses están siendo eficientes, sólidos, y están siendo, a final de cuentas, con mucha capacidad de resolución, y en el otro encuentro, creo que los francés, a pesar de que los belgas han hecho grandes demostraciones, sobre todo con su gran figura, el tío Hazard, creo que el equipo francés está más compacto, está más hecho, tiene más argumentos, y pareciera que es el que se catapulta como posible campeón para esta, para esta edición, pero hay que esperarlo, yo creo que la final va a ser entre Inglaterra y el equipo francés. Muy bien, gracias, voy a algún punto de contacto. Al contrario, como siempre, un gusto, Moisés César, cd, arroba, con el, y arroba, Moisés César, en Twitter, estamos para suscribirles como siempre.